...oficiales van a hacer una ley Bukele, por amor de Dios. Acá cuántas cabezas corruptas rodarían si en caso se aplicara un plan parecido del plan Bukele. Justamente, alcalde, nosotros hemos estado en el distrito de Los Olivos, fijándonos sobre las problemáticas que este distrito tiene. Y justo nos vamos a un mega operativo en vivo. En este momento nos quedamos con Carlos y con el alcalde acá para visibilizar, visualizar a la vez también lo que está pasando ahorita. En este momento en vivo, nuestra reportera Mariluz se encuentra en un mega operativo en este momento contra la delincuencia. Vamos a ir contigo, Mariluz. Buenas tardes. Buenas tardes, Lady. Hemos llegado hasta la verma central de la avenida Universitaria. ¿Qué está ocurriendo? Y es que el personal de seguridad ciudadana del distrito de Los Olivos ha encontrado en actitudes sospechosas a varios sujetos aquí que se encontraban concentrados justamente en esta verma central. Mira, Lady, ya estamos encontrando un arma pulso, no, uno, sino dos armas pulsocortantes, incluso un líquido. A ver, vamos a consultar al jefe de operaciones de qué se trata exactamente esta botellita. Esta es una de sus pipas que consumen ellos para consumir sus drogas, sus estupefacientes, sustancia tóxica. Sustancia ilícita, a plena luz del día. Esas son las drogas que consumen ellos para poder salir a la calle a hacer su fechoría. Mira, Lady, ya en estos momentos procede entonces el personal de seguridad ciudadana en Marrocar a estos sujetos y ponerlo a disposición, de hecho, de la autoridad policial. Dos armas blancas han encontrado en este momento. Miren ustedes, cuchillo de cocina. Una boquillita pequeña que sería sustancia ilícita y la batería también. Son los que roban a veces de la moto que están estacionadas en las puertas de la casa. Vamos a rebuscar la mochila inmediatamente, Lady, en este operativo. Es que ahora los delincuentes ya buscan armas, así como la que ve, cuchillo de cocina. A un escolar lo han asaltado. Han salido las noticias en los medios de comunicación con un cuchillo. De esta manera lo han amedrentado, lo han asustado y le quitaron sus pertenencias. ¿Qué más encontraron, Lady Luz? Venían consumiendo pasta básica de cocaína. ¿Qué tiene que decir? Bien, Lady, inexplicablemente es lo que viene sucediendo a plena luz el día. Mira la mochila nada más, Lady, los objetos personales de estos sujetos. Y que eso suma a lo terrible que está nuestro país, ¿no? Todos los objetos que hemos encontrado en estos instantes. Nada más, mira, letras de cerveza, botellas de bebidas alcohólicas, aquí presentes en este pasto, en esta verma central. Y muy aparte, todos los objetos que hemos encontrado. Estos sujetos, ¿a qué se dedican en altas horas de la noche? No solamente en la noche, sino a plena luz del día, Lady. Ya el personal de seguridad ciudadana ha procedido a subirlos a la tolva con nuestro camarógrafo Jesús a la tolva de la patrulla de Serenazgo. Y es que este tipo de operativos contra la inseguridad ciudadana... Señor Kevin, coméntenme, por favor, ¿qué procede en estos instantes? Hemos encontrado varias herramientas contundentes. Al parecer, estos sujetos sí delinquían por las calles de Los Olivos. Justamente, es un plan que tiene nuestro señor alcalde Felipe Castillo Oliva de erradicar a este tipo de sujetos de mal vivir. ¿Cuántos sujetos? ¿Cuatro sujetos que están siendo conducidos? ¿Los cuatro qué se les encontró? Se les encontró dos cuchillos, sustancias tóxicas que consumen acá en el punto y se les está derivando ahorita a la Comisaría de Salud de Oro para ponerlos a disposición. Como tiene que ser la Comisaría, ¿no? Trabajar articuladamente. Y justamente hay que ser sinceros, señores, que muchas veces cuando pasamos por los parques de nuestro distrito, vemos a gran cantidad de grupos de estas personas que están acostumadas a consumir sustancias inadecuadas y muchos de ellos asaltan así, drogados, a las personas que están alrededor, donde hay colegios, donde hay niños, donde hay familia. Vamos a escuchar qué dice. Se callan y están sorprendidos ante el operativo inopinado por parte de la Municipalidad de Los Olivos. Inmediatamente, entonces, ellos serán trasladados a la Comisaría del sector de este distrito. Se ha encontrado, Leidy, dos cuchillos y una sustancia en la cual contenía sustancias tóxicas, sustancias ilícitas y, muy aparte, varios envoltorios de pasta básica de cocaína. Nosotros vamos a seguir este recorrido por esta jurisdicción. Ok, quédate por ahí todavía, Marinús, alcalde Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos. Usted ha sido, digamos, ha podido ver junto a nosotros acá en vivo cómo es que la delincuencia en los parques donde son, digamos, familiares evidencian que estas personas...